Bienvenidos Mechones y Mechonas 2018 Bienvenidos a la carrera de Antropología de la Universidad de Chile Yo soy Diego Salazar y en este momento me desempeño como el jefe de la carrera y por lo tanto es muy probable que tengamos que interactuar y conocernos a lo largo del desarrollo de su carrera y su vida académica Junto conmigo también hay otras personas que es muy importante que ustedes conozcan porque esas personas van a ser también fundamentales en el desarrollo académico a lo largo de todo su paso por aquí, por la carrera y por la universidad entonces los vamos a presentar en este video y también les vamos a presentar a los profesores y profesoras que les van a hacer clase durante el primer semestre también para que los conozcan entonces conociendo a las personas que los van a apoyar, a los profesores que van a tener y también las instalaciones del campus, de la facultad y del departamento en particular del departamento de Antropología, esperamos darles una primera orientación para que se comiencen a situar y a conocer un poco más que es lo que los espera en esta carrera de Antropología durante los próximos años aquí en la Universidad de Chile Bueno, aquí me encuentro en el famosísimo patio de Calama atrás mío está la Biblioteca de Ciencias y esto que pueden ver aquí es el Aulario A Este edificio es parte de la Facultad de Ciencias y el verde que hay atrás mío es el edificio de Bachillerato El edificio amarillo que pueden ver ahí al fondo es el edificio de Filosofía Este en construcción es el nuevo edificio de Filosofía y lo que pueden ver allá es el Aulario B Y aquí justo enfrente de la entrada se encuentra la Secretaría de Estudios Hola, mi nombre es Evelyn Bocás, trabajo en Secretaría de Estudios Soy la encargada de carrera de Antropología en todas sus menciones Soy además la encargada de canalizar las solicitudes académicas de todos los estudiantes en relación a certificados, inscripción de asignaturas fuera de plazo, postergación de estudios, renuncia cualquier otra solicitud que necesiten realizar Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas en el primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales Nuestro correo de contacto es trámites.secretaria.faxo.cl Hola, mi nombre es Constanza Torres, yo soy la coordinadora de ciclo inicial de la carrera de Antropología Mi rol consiste, por una parte, apoyar la gestión administrativa del primer y segundo año como por ejemplo ver los horarios de los cursos, las asignaturas, los docentes y por otro lado, que es muy importante también, apoyo a los estudiantes o sea, yo velo porque todos los estudiantes permanezcan en la carrera independiente de sus problemas socioeconómicos de salud mental o física, problemas académicos, etc. Entonces, para cumplir este rol yo hago diferentes iniciativas durante el semestre y una de ellas es hacer un seguimiento de notas durante el semestre Eso quiere decir que yo durante el semestre voy viendo sus notas, haciendo un monitoreo y me voy contactando con todos los estudiantes que van teniendo muchas notas rojas Entonces, eso me permite evaluar si esta baja académica corresponde a este periodo de adaptación que tienen todos los estudiantes de primer año en el mundo universitario o se corresponde con un problema ya más profundo y en ese caso yo converso con los estudiantes y puedo ir derivando a las diferentes unidades de apoyo de aquí en la universidad para poder apoyar a los estudiantes Hola a todos, mi nombre es Carla Montero y soy la Secretaria de Coordinación de la Carrera de Antropología en sus tres menciones Mi relación con ustedes, espero, sea como ha sido siempre, de cercanía y armonía También sea mi trabajo un aporte en su quehacer diario en esta facultad y departamento Les deseo sinceramente el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que comienzan a enfrentar y espero sea de un gran crecimiento en el plano académico, pero más aún en lo personal La malla curricular es nueva, de hecho ustedes son los primeros en tenerla La malla se compone de Evolución humana Formación de la sociedad moderna Conceptos fundamentales de la antropología Filosofía de las ciencias sociales Taller 1, el quehacer del antropólogo Curso de lecto, escritura y oralidad Y finalmente, inglés 1 Para saber de qué se tratan estos cursos, les presento a sus respectivos profesores y profesoras Hola, soy Miriam Pérez y soy la Coordinadora de Antropología Física del Departamento Soy doctora en Biodiversidad, Convención en Antropología Biológica por la Universidad de Barcelona y seré vuestra profesora de Evolución Humana en este primer año En el curso de Evolución Humana aprenderéis qué es un ser humano desde un punto de vista biológico para entender la diversidad actual Y no solo eso, sino que también aprenderéis cómo han evolucionado los primates que es el grupo al que pertenecemos hasta llegar a lo que somos hoy lo que somos nuestra especie Homo Sapiens la especie humana También comprenderéis cómo llegaron los primeros humanos a Chile y cuál es la diversidad actual de este grupo humano Asimismo, haremos un montón de prácticas y terrenos en los que podréis descubrir este maravilloso mundo interesante de la antropología física y biológica Hola, mi nombre es Juan Enrique Opasso Marmentini En estos momentos fungo como jefe de carrera del Departamento de Sociología y en este año 2018 seré el profesor que va a dictar el curso Formación de la Sociedad Moderna en la carrera de Antropología de nuestra Facultad de Ciencias Sociales El curso se divide en cuatro unidades que corresponden a cuatro momentos en donde se va a reflexionar sobre esta relación entre el contexto histórico, económico, social y político y la reflexión que las ciencias sociales han realizado respecto de ello Mi nombre es Andrés Gómez Soy director del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Bueno, les quiero invitar a trabajar durante el primer semestre de este año en el curso de conceptos fundamentales de la antropología La innovación principal es que hemos puesto énfasis, digamos, en los conceptos que un estudiante de antropología debe manejar, debe entender, debe aguilatar y comprender para su correcta formación de cara a los cursos que vienen Hola, somos los profesores del curso de filosofía de las ciencias sociales Soy el profesor Francisco Osorio Yo soy el profesor Marcelo Arnold Ambos somos antropólogos y ambos hemos diseñado y ejecutamos el curso de filosofía en ciencias sociales para antropología El problema antropológico tiene su origen en discusiones filosóficas que se remontan hasta la antigüedad Nuestro curso trata de esa temática de cómo se va vinculando la reflexión y el pensamiento filosófico con la antropología clásica y la antropología moderna Temas que vemos, por ejemplo, es qué es la ciencia o cómo se podría decir que la antropología es una ciencia o es parte de las ciencias sociales Y hacia el final del curso transitamos al final del siglo XX, siglo XXI con elementos como hermenéutica, pero esos conceptos no se preocupen los vamos a ver en el desarrollo del curso Hola, mi nombre es Flora Vilches y soy arqueóloga Hola, mi nombre es Jorge Raceto, soy antropólogo social y junto a Flora somos los responsables del taller 1, el quehacer del antropólogo Bueno, este curso de taller 1 es la primera vez que se va a dar en 2018 porque es parte de la innovación curricular así que somos responsables de su primera versión y tiene que ver básicamente con poder exponer el quehacer práctico de los antropólogos por lo tanto vamos a ver distintas formas en que los antropólogos participamos de distintos temas desde las tres especialidades que ofrece la carrera que son la antropología social, la arqueología y la antropología física la forma de organizar el curso es a través de especialmente campos temáticos donde vamos a poder acercarnos a la práctica del antropólogo o de los antropólogos durante la trayectoria de la disciplina especialmente en Chile, en los siguientes ámbitos uno sería el ámbito de los derechos humanos el ámbito de la problemática indígena la problemática de género la problemática ambiental y las políticas públicas esos serían los cinco campos donde vamos a desarrollar el curso Hola, mi nombre es Carla Gutiérrez yo soy psicóloga educacional del Centro IDEA y les quiero contar que todos los estudiantes que ingresan a la carrera de antropología tienen dos cursos transversales en su malla curricular uno es el curso de inglés y el otro es un curso de lectura y escritura académica el objetivo del segundo curso es acompañarlos en el desarrollo de estrategias y habilidades de lectura y escritura académica de estrategias de estudio y también de realización de presentaciones orales para poder acompañarlos con todos los otros ramos que están llevando durante este primer año también tenemos un programa de tutoría de pares donde estudiantes de años superiores los van a acompañar en las temáticas que ustedes requieran en estrategias de estudio, en cursos específicos de mayor dificultad en lectura y escritura académica o en la adaptación a la vida universitaria justamente para que ustedes puedan tener una integración mucho más fácil a nuestra universidad finalmente les presentaremos las salas restantes del departamento aquí se encuentra la dirección del departamento los posgrados, algunos laboratorios y tiene varias salas de reuniones